Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Un canal para el competitivo, aquí solo se suben vídeos de competitivo Así que si te gusta te agradecería que le dierais un like y una suscripción para apoyarlo Y que lo compartierais con vuestros amigos Sin más dilación vamos con el vídeo de hoy Que va a ser un reaccionando a los highlights de SK Gaming Si conocéis algún otro vídeo, recopilación de competitivo o cualquier otra cosa Al que queráis que reaccione, por favor ponérmelo en la caja de comentarios O me mandáis a un Twitter o lo que sea En fin, le damos al play Quiero volumen Ahí está, que no lo oía Bueno, buen equipo, buen club, afición, equipación, todo, ¿no? Producción, buen equipo SK Gaming Y bueno Van a jugar contra Elevate donde son claramente favoritos Hacen un reverse sweep, como comenta Y a ver Buena hipercarga de Joker ahí Defensa del E9 en el último momento Vale, van perdiendo O sea, van ganando Por lo cual esto es una defensa A ver, ahí va a intentarlo Va a colarlo Uh, lo para Jesse en el último momento Y le silencia Bien, Yoshi Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno Me gustará Quiero saber si en el highlight van a meter el error de Joker Porque es el error más claro del mundial Yo creo que es el más claro A ver aquí A ver, a ver Contexto 7 a 6 Es decir Pierde SK por 1 Y evidentemente si es un highlight va a ganar Así que nada Se viene la presión Muere Luffy La mano es brutal Va a terminar cayéndole 9 ¿Y cómo van? 11-12 Le sale el trailer rentable Le sale el trailer rentable Y esa última kill es fruto de De ya la desesperación de Elevate, ¿no? Suicidándose casi por intentar ganar Y victoria Reversweep De esto tenía pensado hacer un vídeo exclusivo, ¿eh? De algunas cosas de este partido Pero bueno, ya veremos lo que hacemos Bien Lenin ahí colándose Con muy poca salud Y todavía le pega a la caja dos hits Oh, mira, está al 1% Vale, vale Le pega otro hit Escudo ¡Uy! Claro, pero este es Efectivamente, 1% Le pega a la caja Bueno, vale ¿Qué más? ¿Qué más? 9-8 Joker 9 Coge la 10 Comienza el cooldown Pero todavía puede empatar foot Recogen la 11 Ya no puede empatar foot Bien Lenin en línea derecha Haciendo el muro de contención Con la hipercarga Que no se puede utilizar Y 11-8 GG Worldplay 1-0 Van Vale, aceptan el reto De ganar a Z Day Division Que es el campeón Actual, ¿no? Del mundo Y evidentemente Ya todos sabemos Que ganó SK Pero quiero revivirlo Porque es que yo Yo no lo he visto Yo lo he casteado Que no es lo mismo Que verlo Porque yo Cuando estoy casteando Estoy tan concentrado En hacerlo lo mejor posible Para que el directo Sea divertido Para vosotros Que me pierdo cosas Para mí A modo personal Ahí está la entrada Al escenario El bueno de Yoshi Voy a hacerme más tibia A ver Hipercarga de Joker Manda nuevo otra dimensión Lo peina Y SK coge el centro Con comodidad Bueno, con comodidad En este push Vemos que ya van 60-35% Y bueno Ahora mismo Tal y como está Z Yo diría que van a aguantar Hasta el 100% De un viaje, ¿no? Porque Gero ahí Terminará cayendo Sería lo normal Ahí está Se muere No, aguanta 82% Claro, claro Si aguanta Gero Ya no está tan fácil La posición del centro Y ahora es un 2 Es un 2v2 Pero igual 95% Joker aguanta Lo termino Con Uh, al 99 Vale, vale, vale Vale, van 1-2 Es decir Va ganando Z Efectivamente Y ahora mismo Esta partida La tiene controlada SK línea izquierda Centro Pero no en línea derecha 9-7 Buena kill Y a ver si Yoshi sale de ahí Y Joker también tiene que salir de ahí Sí, sí, sí Porque es un 3-1 Entonces se lo van a llevar Y evidentemente Van a empatar El partido a dos Se empata el partido a dos Y nos vamos al quinto Que es Bounty Aquí si no estoy mal No Este no es No es este partido A ver 3-4 Va ganando Z Y hay que conseguir una kill La van a conseguir Evidentemente Así que vamos a ver cómo Con la piqueta De Lenine A ver Uy, esa mano La mítica partida Donde explota todo el mundo Y no te da tiempo Ni a saber Ni a entender Qué pasa Mira, pillan a Lenine O sea, Lenine llega Pumba Empiezan a saltar Todos por los aires Yoshi disparando Donowi defendiéndose También de aquí Lenine a 123 Uy, he hecho click mal Lenine termina cayendo Son milagrosas Estas partidas, gente Porque te las puede ganar Cualquiera de los dos Y esta es la otra ¿No? 4-6 Vuelve a ir ganando Z Otra robada de cartera Me acuerdo yo Que se meten los tres aquí De esto me acuerdo de memoria Claro, y esto es un error Garrafal Porque fíjate La piqueta aquí Puede pegar a los tres Que no sé si lo hace Pero mira Termina cayendo uno 7-6 Está muy tocado Lenine Pero claro Se pone gas a tanquear En caso de que haga falta Y se lo lleva SK Para ser de nuevo Por segundo año consecutivo Semifinalista Eliminando Al campeón del mundo anterior Y aquí Y ya directamente Caen Contra el actual campeón Del mundo Lo cual es una pena Para SK Pero es una gran alegría Para Humble Las cosas como son Y A ver 2-1 Se viene el ataque Por parte de Humble Va ganando SK Otra buena kill adicional Buena mano de Simantech Pero que no consigue la kill Es Joker tiene que ser tanqueado No, tampoco hace falta Porque se lleva la kill 6-1 Victoria para SK Estamos viendo los highlights De SK Aquí también en este partido Humble hará lo suyo Vale, empate a 1 Con un hit por parte de Yoshi Pero termina cayendo Defensa brutal por parte de Joker Pero termina cayendo Y se viene el ataque Simantech va a chutar la portería vacía F Sí, 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 sí Aquí el highlight Y es para otro lado Mira, mira A ver, ojo Esto fue una remontada histórica ¿Verdad? De SK Esto da para vídeo aparte casi Del 13 al 78% Que tiene Humble de ventaja Yo creo que esto se lo lleva SK ¿O no? No, no se lo puede llevar SK Sí, igual sí, eh A ver No me acuerdo, tío Yo sé que SK Creo que fue No, esto se acabó Pues Hay una remontada histórica En Hot Zone Pero no me acuerdo De quién fue Y aquí se lo lleva Humble Que ganaron El campeón del mundo Simantech es jugador De SK Gaming Aunque bueno Eso ya Se perdió en el horizonte ¿No? Y aquí la derrota Y la tristeza de SK Que este año Venían fuertes Y querían más Pero bueno La próxima season será Bye guys Pues nada gente Espero que os haya molado el vídeo Si queréis que hagan reaccionando A otro vídeo competitivo Ponedmelo en la caja de comentarios Yo lo dejo por aquí Compartid el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós